Música 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 que es verde, sirve para muchas cosas, sirve para fe, como te manejas en tu lado, como te compensas, sirve para flor, sirve para tequila, sirve para tequila, sirve para todo, ponla ahí que lo voy para ti. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! Bueno, pues están ligas a la mano derecha. ¡Vipe! 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 Anónimo, anónimo. ¡Vipe! ¡Vipe! Hay una mesa, hay una mesa. Ahí están metiendo a la derecha, están metiendo a la producción. Saludos para el Cañabal de Santiago que está aquí. Recuerden una cosa, señores. Todo esto ustedes lo podrán ver en detalles en video porque está firmado desde arriba a abajo, desde un principio, por Coraline. Coraline Films está llevando todos los detalles de esta noche firmando el 50 aniversario de Conjunto Quisqueya en esta fiesta en barco de Nueva York. Y reiteramos el saludo para la gente de New Jersey que vino con nieve Ramos. Que hay una vieja que quiere casarse conmigo para que yo la haga los papeles. Me parece muy fruto y eso puedo hacer. ¿Verdad que sea? Bueno, vamos a hacer el tema de este tema. Este tema fue un momento de suceso también. Este es el nombre del Nene. El Nene se le interponaría a la corona. ¡Voy a Luis! Este es el nombre del Sergito. Este es el nombre del Nene. Este es el nombre del Nene. Este es el nombre del Nene. ¡Voy a Luis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!